¡Gladis Kamacho Zio Suti, Bolivia Manta Quechua Huarmikani, Kalayustapi Pagariz Rekani, Halpata Yank Aspa Kausa Kurgani, Uwawakaz Gai Manta Pacha Quechua Simita Parla Kuni, Quechua Simira Amapis Chinka Pung Manchu, Nilya Nipuni, Quechua Simira Yachachikunan Tian, Allinta Yachachinapahtach, Gramatikanizgata Sumartar Rechsinan Chistian, Chairaigo Quechua Simita Astaon Rechsinaypach Uwdoctoradota Lingüística Piyachakushani, Kunan Tawawata Piñakai Universidad de Texas Austinpika Shani, Morfología Mantawan Semantikamantawan Astaon Yachakuitamunani, Ima Raikuchus Quechua Simiga Morfologianga Sin Chimiski Chantapis Komplejo Ima, Hina Yaman Tata, Investigaciones Niipach, Quechua Ta Dokumentashani, Noga Astaon Kalpachaytamunani, Ima Inatachus Auelitus Quechua Ta Parla Kuskankuta, Noga Aparlas Gaimanta Uwajinitata, Chai Auelitus Pata Miskit Quechuancuta Halchakunan Pach, Audiostawan Bideostawan Wa Kichisani, Chantapis Dissertacionita Eskribinay Pach, Chai Datos Yatataka Analizasa, Chantaga Mana Lingüística Yamanchu Son Ruega Aisakun, Lerina Pach, Libros Tapis, Mana Ketchoa Simiimanta Yueekuna, Chinkanankupach Wa Kichisirganitach, Kai 2013 Wattapi, Hatunta Taipach, Kausainimanta Chanta 1960, Champanakui Manta, Ima Ux Novela Nisgata Wa Kichisirgani, Kai Novela Suting Puyuh Yawarwagainin, 2018 Wattapi, Kai Novela Taga Inglesimimang Nueva York, Estados Unidos Biti Hrarrankun, Kunan Wattah, Ux Musuz Librota Wa Kichisirganitach, Kai Libroch, Tasutin Kachan, Kumpa Atoch Marega, Kai Libroch, Kumpa Atoch Manta, Astaun Rexisga, Kinsa Wilyaikuna Kachanku, Kai Wilyaikunaga, Uma Piura Manta, Abuelitus Wilyaribaranku, Paikuna Kai Cuentos, Dayach, Kuna Kachanku, Kai Libroch, Kechoa Simipi, Presenta Kulga, Kocha Bambapi, Chantapis Parispi, Repanta Nueva Yorkipis, Presenta Kuyangata. Tukuchinapach, Boliviaipi, 36 lenguas indígenas tían, 12 familias lingüísticas nisga, Arawak, Aymara, Chapakura, Makruye, Moseteng, Matako, Pano, Quechua, Tacana, Tupiwaraní, Uruchipaya, Samuko, Chullakuna Piskayankutach, Wa kinkunata Pisi Runayana Parlan, Nogamunani, Hablantes nativos lingüística manta, Astaun Uyachakunankuta, Chairaiko Escuela de Verano de Lingüística, Zapahuata, 2016, Manta Pachawakichini, Kunanwata, La Paz Picarga, Iskai, Métodos de Campo, Klasesta, Yachachirgaiku, Uchpi, Chakobu, Uch lengua, Panota, Dokumentargaiku, Analizargaiku, Ima, Uchnin, Klasepita, Moreta, Chapakura, Familiamanta. Morezimitaga, Iskai, Abolitus Llanasumakta, Padlanku, Chairaiko, Nogaiku, Kaiwata, Dokumentacion, Ta, Descripcion, Ta, Jovenes Estudiantes, Ma, Universidad, El Alto, Pi, Yachachirgaiku, Chantapis, Primer Coloquio, Lingüística Manta, Wakirichillargaikuta. Muziek